Esta policía municipal, esta policía local, debían hacer con toda fortaleza, como una institución nueva, fruto de un amplio consenso, generando una dependencia orgánica, institucional, funcional, operativa, administrativa de los intendentes, o al menos de aquellos intendentes que tuviesen la voluntad y la vocación de hacerlo. Esa es instancia del gobernador que lo impulsó en la Cámara de Diputados, en donde nosotros hicimos un aporte sustancioso en ese sentido, tanto con Mónica, con Adrián, con Marcelo Zahín, que es una de las personas que más conoce, más versadas en la materia, dada su formación, dada su expertise, al calor de distintas responsabilidades que le tocó desempeñar, habíamos logrado un proyecto que fuera sancionado en la Cámara de Diputados y que reunía esas condiciones que nosotros entendíamos que debía tener esta policía nueva, esta policía que se constituía para ser un elemento fundamentalmente y excluyentemente de prevención, que como decíamos, tuviese plena dependencia orgánica, funcional, operativa de los municipios. Y cuando esto pasó a su debate en la Cámara de Senadores, evidentemente primó la mezquindad política del Frente Renovador, que no dio lugar siquiera al debate, no pudimos terminar de materializar esta ley y el gobernador, a mí me parece que con mucha responsabilidad institucional, como lo caracteriza y fundamentalmente con racionalidad política decidió tomar este tema y plasmarlo vía un decreto. Decreto al que nosotros hoy estamos adhiriendo porque obviamente este es el principal reclamo, la principal demanda de nuestra comunidad, que no amerita vacilación o especulación de ningún modo y aquí estamos para seguir trabajando en forma articular, complementando esfuerzos entre municipio y provincia. Y yo decía al principio, hacía un particular reconocimiento al gobernador por la generosidad de pensar e instruir a su equipo para que así lo hiciera, cosa que efectivamente ocurrió y seguirá ocurriendo, no lo dudo, para que el convenio, este convenio que tiene una redacción, una regulación tipo y que se viene firmando en todos los distritos, pudiese ser reformulado en alguno de sus aspectos sabida cuenta de algunas observaciones que nosotros queríamos hacer, que nos parecía pertinente, importante que este convenio tuviera, básicamente y muy resumidamente lo que tiene que ver con un primer diagnóstico institucional, un mapeo criminal, la incidencia del municipio activa en lo que es el proceso de formación de estos hombres y mujeres que van a integrar esta policía local y claramente la vocación de trabajo articulado entre lo que es también una institución flamante que está operando desde hace poco más de dos meses en nuestro distrito, que es el Comando Preventivo Comunitario y esta nueva fuerza que vamos a hacer todo lo posible para que en el menor tiempo posible esté operativa en nuestra calle, formándola en la Universidad de Porón, como ya estamos haciendo en el marco de la convocatoria que también venimos trabajando en la Provincia de Buenos Aires y que también fuera inaugurada por el gobernador hace poco más de un mes en la Universidad de Porón. Así que yo quiero en estas palabras, además de agradecerles a cada uno de los hombres y mujeres fundamentalmente de nuestra sociedad, de la sociedad civil, representantes de centros jubilados, de los foros de seguridad, de instituciones intermedias, de sociedades de fomento, que veo muchos rostros que están aquí, seguramente atravesados por la misma expectativa que nosotros, que sigamos trabajando, que esta es la única manera de bregar por lo que es un anhelo compartido, que es una ciudad segura, es una ciudad que garantice convivencia y paz y que eso es un logro que no se llega de ninguna otra manera que compartiendo esfuerzos, que trabajando cada uno desde el lugar que le toca, asumiendo la responsabilidad que nuestra comunidad nos ha encomendado. Y esa es la manera. Nosotros, gobernador, vamos, como usted sabe, a poner todo nuestro empeño para que esta no sea una policía local más, sino que sea una policía eficiente, comprometida con el Estado de Derecho, que trabaje en forma excluyente con un objetivo que es la prevención, que no va a estar abocada a ninguna otra tarea que no sea justamente esto, recorrer las calles de nuestros barrios para llevar seguridad hasta el último rincón de Morón, que no va a estar afectada a tareas de investigación, ni traslado de detenidos, ni dirigencias judiciales, sino que va a estar ahí para dar respuesta a lo que es, como decíamos, la principal demanda de nuestra comunidad, que genuina y legítimamente nos demanda cosas compartidas por el gobernador que es más seguridad. Y como decimos siempre, no podemos dejar de doblegar también los esfuerzos en todo lo que tiene que ver con la otra agenda, la agenda más de mediano plazo, pero que es tan importante como estas medidas de acción directa para enfrentar el delito y al crimen. Esa agenda de la inclusión, esa agenda de la construcción permanente de ciudadanía, de hombres y mujeres sujetos plenos de derechos, que gozando de todos estos derechos todos los días, hacen de nuestra democracia una democracia más segura. Porque como decimos siempre, el gobernador, el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar seguridad y solo lo garantiza garantizando derechos a todos nuestros vecinos y a todas nuestras vecinas. Muchísimas gracias por el gobierno, y muchas gracias a los vecinos y vecinas de Morón, y a todos los vecinos y vecinos y vecinos y vecinos. Y también, porque la ventaja que tiene esta definición institucional a través del decreto que firmé oportunamente, que se ha dejado planteada por una amplitud para ir tomando las inquietudes y necesidades de cada uno de los municipios, que quien mejor que el intendente y su gente conocen, por ejemplo, a los nuevos policías de Morón, donde tenemos que priorizar esa capacitación que ya hace semanas atrás tuvimos, por hacer marcha en la escuela descentralizada en la Universidad Nacional de Morón. Ya son 30 las escuelas descentralizadas en toda la provincia. Y precisamente ahora estamos haciendo, en este momento, la convocatoria a jóvenes convocaciones de servicio que se sumen a esta policía local de Morón para que ellos, en el conocimiento del territorio, en el conocimiento de los vecinos, esto pueda redundar en un mayor compromiso y mayor efectividad en el trabajo. Para llegar al día de hoy, estamos trabajando intensamente en las últimas semanas. He hablado oportunamente con Martín Sabatella, por eso agradezco especialmente a Mónica, al diputado provincial, a todos los que en este tema han priorizado un interés y un reclamo de la gente. La pelea es contra la inseguridad, la pelea no debe ser en términos políticos. Por eso, Lucas, yo te agradezco esto que hemos ido creando y consolidando a través de esos años, que es una gran madurez en la convivencia democrática, en la diversidad, y muchas veces cuando no nos vuelvan a poner un tema, bueno, agotamos las instancias, pero siempre con la buena fe. También, para que ustedes lo comprendan en términos prácticos, los que han tenido oportunidad de estar en la Costa Atlántica, en el último verano, vieron una gran cantidad de policías. Bueno, eso redundó realmente en una baja drástica de los índices de inseguridad, a menos de la mitad. Pero precisamente a partir de esta política de escuelas centrales, que pudimos poner más de 5.000 nuevos policías en la costa, con una presencia muy destacada, con una actitud de respeto, con una disciplina, evidentemente se notaba esa capacitación que fueron obteniendo a lo largo de las 19 materias en altas clases de estudios en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese mismo impacto que es muy logrado luego en el Gran Buenos Aires, borró un camino a tener con esta policía local, lo que veníamos conversando recién, con el subsecretario Jaxus, 361 policías más. Lo cual prácticamente, operativamente, duplica la cantidad de policías. Y esto, con las 31 cuadrículas y más de 50 móviles, evidentemente nos van generando las condiciones para ir estando cada vez más cerca de las necesidades de mayor seguridad y tranquilidad por parte de los vecinos. Esto lo vamos complementando también con fiscalías descentralizadas, especialidades en la lucha contra el narcotráfico, que es uno de nuestros ejes, como el otro también, que es la destrucción de armas, que hace también a esta combinación, ya que se da de armas, que es algo que convierta a los delitos más violentos. Pero también nuestra mirada sobre la seguridad es integral. Buscamos la seguridad sanitaria, invirtiendo en los hospitales, remodelaciones y todo lo que usted conoce que está llevando adelante. Seguridad, lo que hace a servicios esenciales, la voz potable, el cloaca, que se han ido extendiendo. Seguridad en el trabajo, cuidando en estos momentos el empleo, un pilar fundamental que hace precisamente a ese gran ordenador que es en una familia, en una sociedad, que es el trabajo. Por eso estamos trabajando codo a codo para la seguridad jurídica de aquellos que quieran invertir, que quieran hacer crecer a Morón, a la provincia y al país, articulando también la educación por el mundo del trabajo, que es una manera también superadora en agregar valor, en aprovechar las oportunidades en estas políticas que está llevando adelante nuestra Presidenta de la Nación, de reindustrialización, que busquemos cada vez más posibilidades. Y bueno, lo ha hecho en su momento Morón, con ese parque industrial, con la ampliación y con la búsqueda permanente. Y también, invirtiendo en otras áreas que hacen a la seguridad desde la prevención, como es el caso de la promoción de la cultura y la promoción del deporte. Por eso, hoy para nosotros es un día muy importante y he querido estar personalmente. La mayoría de los convenios, Lucas, la verdad que ya son tantos, vamos camino a tener 20, muchas veces yo no puedo tener mi presencia personal, porque estoy atendiendo una gran variedad también en el tema de gobierno, pero dado la dinámica y dado de qué manera se trabajó, por respeto a la gente Morón, por Lucas, por la conversación que sube con Martín Sabatera, quise estar hoy personalmente formalizando este acuerdo y comprometiéndonos más que nunca para que haya más seguridad y más justicia. Muchas gracias. Gracias.